Gracias, así es, gracias, gracias por haberme permitido cantarle a todo pueblo, gracias Saraguay por su cariño, gracias a todos ustedes, bueno vamos a seguir cantando porque si nos gana el tiempo, dicen que el tiempo del hombre es héroe, pero yo pienso que las mujeres somos más sordes, más quilates, claro que sí, ahora sí, dice esta canción, para todos mis negritos lindos, para los patitos, para todos mis patitos negros, con mucho cariño, ¡Va a esta canción! Ay, mira, mira que te vas aclamando poco a poco, después de todo, después de mí, ¡Cualquier chiriposa! No estoy llorando porque se fue, estoy llorando por el tiempo que perdí, con esa basura, así es la vida, así es la vida, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y párrafos se dan cuenta, y vuelven con el raro, entre la cola, ajá, 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 Mi vida, tus ojos estaban llenos de amor, pero lloraba su placa, ¿sí? ¿Por qué no te agarro, perdón la nieve? ¿Por qué ayudaste a mi vida? Tus ojos estaban llenos de amor, pero lloraba su placa, ¿sí? ¿Por qué no te agarro, perdón la nieve? ¿Por qué no te agarro? ¿Por qué no te agarro, perdón la nieve? ¿Por qué no te agarro? ¡Aces, asces, asces! ¿Por qué en esta tierra me ven ayer? ¿Por qué te ayudaste a mi vida? Mis ojos estaban llenos de amor De la hermana sube acaecer Creo que anda en el amor que me jurabas De todo el hijo de tu mi vida baila Creo que anda en el amor que me jurabas De todo el hijo de tu mi vida baila Venga, es, 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 amen Y era para ser, era para ser herina Y era para ser herina Abre las manos, las manos, las manos ¡Suscríbete! 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 Gracias por los aplausos y saludos.